Canto de Valle del Parque Canto de Valle del Parque Historia de Magdalena Versos de noche serenas Y allá en eco en el Cesar Y en el eco del Cesar Canta el alma vallenada La que expresa en forma innada Su música y su cantar Cuando suena un acordeo Cuando suena un acordeo Se ha remolido la gente Se inspira el compositor Y en el eco del Cesar Canta el alma enamorada Cuando el corazón amado Que un beso se deje dar Canta las bellas mujeres Canta las bellas mujeres Cosas de su inspiración Al querer de sus quereres Y al amor por de la nación Añoranzas del Cesar Son los versos que he cantado Y los cuales me ha inspirado Mi tierra con su cantar Música 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 Música